Saludos Papito lindo, ¿dónde te has marchado? Pues te olvidaste que tanto me amaba Papito lindo, ¿dónde te has marchado? Pues te olvidaste que tanto me amaba Todos los días mis lágrimas caen, me hace falta regresar papito Todos los días mis lágrimas caen, me hace falta regresar papito Llevas el pan donde no es tu casa, gastas dinero donde no es tu hijo Llevas el pan donde no es tu casa, gastas dinero donde no es tu hijo Pues reflexiona y abre bien tus ojos, regresa padre y Dios te perdonará Pues reflexiona y abre bien tus ojos, regresa padre y Dios te perdonará Van mis saludos sinceros, para los pequeños, Mijael Villarhuamá y Yempia Tiel Soto Borja Siempre fieles con el Señor Voy a la escuela triste y solitaria, mirando a otros que van con sus padres Solo mi Cristo es mi fiel amigo, siempre me dice yo estoy contigo Solo mi Cristo es mi fiel amigo, siempre me dice yo estoy contigo Tengo el derecho de vivir muy feliz, junto a mis padres, junto a mi familia En mis clamores, en mis oraciones, le pido a Dios que vuelva mi padre Aunque mi padre, mi madre me deja, yo tengo en quien confiar Cristo es mi fiel amigo, Cristo es mi fiel amigo, Él nunca me dejará Aunque mi padre, mi madre me deja, yo tengo en quien confiar Jehová es mi padre eterno, Él nunca me dejará Vamos Gabriela y Yosana, y Nicole Chávez Basilio Siempre alabando a Cristo Jesús, ¡vamos esas palmas arriba! Saluda con mucho cariño a mi mamita linda Uldarica Soto Vilca y Novata Fernández Siempre fervientes alabando a Cristo Jesús Y, ¡vamos nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.